En el marco de los Juegos Deportivos Nacionales, organizados por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y la Asociación Deportiva Nacional de Hockey, los equipos de Academia y Villa de las Niñas A se proclamaron monarcas del certamen. De manera invicta, con cuatro victorias, el equipo Villa de las Niñas A logró la medalla de oro. El Colegio Integral Americano se quedó con el segundo lugar y el tercero fue para Villa de las Niñas B. En la rama masculina, la escuadra de Academia superó el mal inicio del campeonato tras perder 3-4 ante el equipo del Club Español en su primera intervención para luego salir victoriosos de sus compromisos restantes y llevarse el título a casa. Completaron el podio el Club Español y San Lucas Ajatepeques, con las medallas de plata y bronce respectivamente.